¿Y le puede llamar profesor? Sí, claro, por favor. ¿Historia, no? Profesor de Historia medieval. Eso es. Carlos, ¿cómo se entera usted de que su obra ha sido plagiada? Bueno, un compañero de mi universidad, del área de Historia del Derecho, me advirtió que me habían plagiado mi trabajo sobre la preliminación a Santiago de Compostela por correo electrónico y me envió un cotejo, que es un texto comparativo entre lo que yo había escrito y lo que me había copiado Fernando Suárez Bilbao, que así es como me enteré de su existencia. ¿Tiene usted este cotejo? Pues claro, sí, lo tengo conmigo aquí. Y es terrorífica su lectura, porque se trata de un trabajo breve. En el caso del autor que me copia a mí, le titula España y Europa, las peregrinaciones a Santiago, y el 60% es copia literal de lo que yo había escrito. ¿El 60%? El 60% y no quiere decir que el otro 40% sea original del autor, porque yo no había dedicado atención al tema jurídico en mi trabajo, y entonces copia a dos o tres o cuatro, ya no recuerdo, autores más, pequeños párrafos, etc. De manera que yo calculo que como el 75% o el 80% del capítulo del libro, donde nos plagia Suárez Bilbao, pues está copiado literalmente de otros autores que no citan. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Baísimo, vamos, obsceno. Ya como Fernando Suárez Bilbao es un paradigma internacional de plagiador consciente y abusivo, no digo que lo hiciera del todo, tenía un equipo que se lo hacía, porque son muchas, creo, las obras plagiadas. Él lo dirigía, ese proceso de plagio, pero es un caso ejemplar, en un sentido negativo. ¿Esto del plagio se puede demostrar de alguna manera? ¿Hay algún sistema en el que se pueda valorar ese plagio, se pueda ver físicamente? Sí, mira, los plagios de Fernando Suárez Bilbao todos tienen cotejos hechos individualmente por un equipo de profesores e investigadores del área de Historia del Derecho y es abrumador el resultado, porque en una parte pone, digamos, el texto del autor plagiador y en el otro lado los párrafos y páginas enteras que va copiando de otro autor o de otros autores. Sin embargo, existen programas que no lo hacen con tanto detalle, de una manera tan contundente, pero que sí te permite tener una aproximación global, cuantitativa, de si hay mucho o poco o nada plagiado en el texto que tú pones a consultar. ¿Existen programas? ¿Cómo funcionan estos programas? Bueno, hay programas, en fin, digamos, caros que realmente pueden comprarlo instituciones, empresas, etcétera, que trabajan sobre una base de datos, de documentos subidos a internet y pues hay otros que están más accesibles, gratuitos o que cobran una cantidad simbólica de dinero que lo que hacen es una búsqueda en internet. Por ejemplo, yo he buscado, he utilizado un par de programas gratuitos. Le iba a preguntar, ¿usted ha hecho su propio cotejo? Bueno, mi cotejo con el que me dieron en su momento está más que suficientemente probado, ¿no?, el plagio. Pero para poder comparar con vosotros la utilidad de estos programas informáticos, he puesto mi texto en un programa... Vale, pues vamos a decirlo de otra manera, como yo le voy a preguntar, para que esté dentro de la historia, usted ha hecho su propia... no como si lo hubieras hecho para nosotros, sino como si lo hubieras hecho para ti, ¿vale? Como que tú te has metido por tu propia curiosidad, ¿vale, Carlos? Entonces, ¿usted ha hecho su propia demostración, su propia demostración, no, su propia investigación, prueba, sí? Pues sí, yo he colocado... Repite la pregunta, perdón, ¿eh? ¿Usted ha hecho su propia prueba? Sí, mira, yo he colocado el mismo texto que me plagió Suárez Bilbao en un programa de estos que detectan plagios, de los que fácilmente se encuentran en internet. Ah, sí. Y bueno, pues, igual que he hecho yo en el texto mío plagiado, pues, está subrayado en color amarillo-verde, verdoso, las partes que me detectan plagiadas de mi artículo, que es la peregrinación a Santiago de Compostela, una aproximación global, que es un 95% de plagio hay de este trabajo mío. ¿Ese porcentaje significa la cantidad de plagio que hay dentro de su trabajo? No, esa es la duda. Han encontrado una coincidencia de texto del 95% entre el que yo he puesto a consulta y otros trabajos. ¿Esos otros trabajos son los de Fernández Suárez Bilbao? Curiosamente, el de Suárez Bilbao no aparece porque entiendo que su texto no está digitalizado. Forma parte de una obra de conjunto que es sobre la historia de la Iglesia en España y no está plagio, no está digitalizado. Es decir, las obras que no estén digitalizadas no pueden someterse a este tipo de sistemas antiplacios. Los sistemas informáticos tienen tres problemas. Uno, lo veremos aquí, de que no queda claro, tienes que analizarlo tú personalmente, qué parte copias tú o te han copiado otros a ti. O sea, ¿cuál es en las dos columnas la parte plagiada y la parte original? ¿En este caso? En este caso, claro, como me da un 95% de plagio, pues donde aparece este porcentaje, un 93%, pues es alguien que no es que me plagie, publica en su blog mi artículo. Entonces, ya ves, da un 93%, pero me nombra, y eso quiere decir que no hay plagio. Y ahí ya está, ahí tienes otro problema de los programas informáticos, que no está muy claro cuál es la copia y cuál es el original. En el caso de Suárez Bilbao, ¿le nombra a usted en algún momento? No, en ningún momento, ahí está claro. Pero este señor en un blog divulgativo, eso es un pecado venial, porque el problema es cuando se plagian trabajos académicos que se presentan a evaluaciones después. Pero bueno, se trata de un trabajo divulgativo, y lo que hace el autor del blog es simplemente republicar mi artículo entero. Entonces, me da un 93%, más de un 90% de plagio, pero claro, los dos son míos, de mi propiedad, y están citados. Quiero decir que el problema de si está citado o no el texto copiado, no lo resuelven los programas informáticos. Creo que los caros tampoco. Vamos a volver al programa caro, estos programas, para hablar de la Universidad de Rey Juan Carlos. Vamos a dar un pasito atrás, volvemos a la anterior, a la prueba que ha hecho usted, Carlos. Sí. Vale, ahí, ¿cómo funciona? Explíqueme. Bueno, aquí me da un 93% en este, que en realidad es mi artículo firmado. ¿Y cuántas personas le han plagiado? Después, me da otro, que me da un plagio de un 1% solo, de un trabajo temario de oposiciones para geografía e historia. Bueno, se trata también de un trabajo de divulgación, no un trabajo académico, de importancia. Y aquí lo que hace es empezar a partir del subcapítulo, el camino de Santiago, pues, en latín clásico, peregrinos, es extranjero, que copia una parte de mi trabajo original, pero sin citarme. En parte, supongo que el autor o la autora justificará con que es un material para que los opositores de ciencia media para geografía e historia, pues, encuentren sobre el camino de Santiago una información sintética, mi trabajo es una síntesis de lo que fue histórico, que fue el camino de Santiago en la Edad Media. Este trabajo que ha hecho usted de comprobar cuántas personas han copiado su obra, ¿todas son plagio? ¿Se podría determinar? Este segundo sí, el primero no, era mi artículo firmado, reproducido de nuevo, y aquí, evidentemente sí, porque no me cita. ¿Y el de Suárez Bilbao es un plagio? Es un plagio que tampoco me cita, ni a mí, ni a otros, creo, de los que copia, por lo menos, y ahí está el plagio. Es decir, ¿qué es un plagio académico? Es copia literal de un texto, párrafo, páginas, etcétera, que no se entrecomilla y que no, del que no se cita a su autor. Entonces, hay una apropiación de autoría, una usurpación de autoría de ese trabajo que después se utiliza como mérito académico para conseguir sexenios y otros beneficios académicos para el autor plagiador. Ahora volvemos a esa parte, vamos a dar otro pasito atrás, para que quede muy bien explicado, nos quedamos ahí, y para que decir que hay un sistema antiplagio también en la red Juan Carlos. Ahí voy, que además instauro también... Sí, pero el sistema antiplagio que tiene la universidad de Juan Carlos, que es... Eso, te lo pregunto y me conteste, así lo explicamos, ¿vale? Digo que... Aquí si quieres hay todavía un tercer índice de anuncio. Vale, sí, pero no, 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 o sea, con que me diga, yo he metido, explícame bien Carlos, eso sí, yo he metido mi texto, porque yo te voy a volver a preguntar otra vez, ¿qué comprobación has hecho? Y te dice, pues yo he metido mi texto aquí, y me salen tres autores, no me sale Fernández Bilbao, porque no está digitalizado, ¿vale? Pero que quede sintética esa respuesta. Entonces, ¿usted ha hecho alguna comprobación a nivel personal? Pues sí, yo he puesto mi texto en uno de estos programas informáticos prácticamente gratuitos, y no sale el texto del que estamos hablando, que copió de mi Suárez Bilbao, y salen otros. Uno de ellos es una reproducción de mi artículo, y otro es alguien que plagia una parte y no me cita. ¿Por qué no sale el texto ahí de Fernando Suárez Bilbao? Y el texto de Fernando Suárez Bilbao no sale porque no está digitalizado. Me habla de programas, ¿cómo son este tipo de programas, antiplación? Hay de dos tipos, hay los que utilizan bases de datos, ellos mismos suben documentación académica, internet, y después la consulta la hacen sobre esos documentos académicos, y hay los que solamente te hacen una búsqueda, como la que hace Google, en la web. Pero en Google puedes poner una frase o dos, y aquí puedes poner un documento entero y te dice la correspondencia de texto, es decir, en qué otros lugares se copia literalmente el texto que yo escribí o partes del texto que yo escribí. ¿Así es como se enteraron del presunto plagio de Suárez Bilbao? No, no, para nada. En aquel momento no se usaban tanto los programas antiplagio, y simplemente nos enteramos, o por lo menos yo me enteré, y creo que los demás también, porque nos avisaron por correo electrónico, colegas, diciendo, mira, te han plagiado este trabajo tuyo, Fernando Suárez Bilbao, y me enviaron por correo electrónico, ya dije, un cotejo donde vienen las partes que yo había escrito y las partes que él copió literalmente en otro trabajo, sin citarme. ¿Quiénes fueron estas personas que le avisaron? Pues bueno, un colega de Historia del Derecho también, del área misma de Suárez Bilbao. ¿Cómo se enteró él que existía esta copia? Pues entre ellos se pasaron estos cotejos. Estos cotejos corrieron por correo electrónico, y no solamente llegó a mí, sino llegaron al resto, o a una buena parte de los profesores que también fueron plagiados por Suárez Bilbao. ¿Se aplicó un sistema antiplagio? No, informático no, manual. Informático no. Hubo un grupo de profesores e investigadores que simplemente fueron buscando en bibliotecas, principalmente, obras parecidas, y comprobando que se había copiado a tal autor en tal obra, etcétera, etcétera. No digo que también complementaran con una búsqueda de internet, pero fundamentalmente parece que es un trabajo manual. ¿Por qué manual y no informático? Porque es que, primero, que en aquella época no se usaban, estamos hablando de hace dos años. Y segundo, porque los programas informáticos son incompletos, porque tienes que dilucidar tú después, individualmente, dónde está la copia y dónde está el original. Son incompletos porque te dice la parte de textos que están copiados literalmente, pero no te dice si el que te copia te cita, con lo cual sería legítima la copia. Y, por otro lado, porque tú puedes estar haciendo, digamos, la comprobación y como un autor te haya plagiado y su texto no esté digitalizado, pues no hay manera de saberlo a través de los programas informáticos, lo cual no quiere decir que no sean útiles. Por una razón muy sencilla, porque cuando el plagio es masivo, aparecen unos porcentajes elevados de páginas copiadas o de párrafos copiados. Y de esa manera tú puedes después hacer una investigación individual para ver si todo eso que te han copiado a ti o a ti y a otros autores está convenientemente citado o no. ¿En la Universidad Rey Juan Carlos se utiliza este sistema antiplagio? Pues se utiliza como en todas las universidades, para los plagios de los alumnos, pero no para los plagios de los profesores. En la Universidad Rey Juan Carlos, casualmente, hay un sistema antiplagio que instauró Fernández Suárez Bilbao. Bueno, en la Universidad Rey Juan Carlos hay un sistema antiplagio que el propio Suárez Bilbao implementó, como lo hicieron en los últimos años la mayor parte de las universidades españolas, pero que está pensado para los alumnos, no para los profesores. Es decir, ahí, por lo menos en mi universidad, un docente puede incluir en ese programa institucional el trabajo fin de máster de un alumno, incluso una tesis o un trabajo académicamente dirigido y el programa le da que partes fueron copiadas. Es decir, que si la Universidad Rey Juan Carlos, un alumno copiara una sola frase, saltarían todas las alarmas. Si alguien lo pone, lo hace la consulta, pues saltaría la alarma y el profesor podría decidir si el plagio es abundante, suspenderlo o sancionarlo incluso. ¿Cómo es posible que si existe este sistema antiplagio en la Universidad Rey Juan Carlos, no saltara con los plagios de Fernando Suárez Bilbao? Es que ya te he explicado que no se utiliza para los profesores los sistemas antiplagios Perdona Carlos, te lo has explicado fuera de cámara, no dentro de cámara. Entonces, volvemos, ¿vale? Porque en la entrevista es la primera vez que... Bueno, porque... Digo, repito la pregunta, ¿vale? ¿Cómo es posible que existiendo este sistema antiplagio que incluso puso el propio Suárez Bilbao no saltara la alarma con sus presuntos plagios? Bien, porque en las universidades, hoy atiende, hay todas, o casi todas tienen sistemas de plagio, pero no se aplican a los profesores, están pensados para los alumnos, incluso últimamente para los trabajos de fin de máster y para los trabajos y para las tesis doctorales. Pero no se aplica a las publicaciones de los profesores. ¿Por qué no se aplica? Porque están pensados para los alumnos y porque quien tendría que aplicar el sistema antiplagio son, digamos, las instancias que se dedican a evaluar las publicaciones de los profesores, es decir, la NECA, el Senado y otras, sobre todo la NECA, y ahí es donde falla el sistema. Es decir, que cuando te evalúan para un sexenio, para una habilitación o una acreditación en la NECA, tus méritos académicos no hacen un análisis de búsqueda de plagio. Y entonces pasa absolutamente desapercibido. Porque además, la universidad tendría que a lo mejor pasarle estos programas antiplagio a un profesor si fuera denunciado y es profesor de su universidad. Pero no lo hacen simplemente porque, por ejemplo, en el caso de Suárez Bilbao, se habían quedado en la propia universidad de crear el actual rector una comisión de investigación y no se realizó. Pero se podría, es decir, si hay una denuncia, se podría, pero las universidades no lo hacen. Pero se podría, me refiero, existe este sistema en la Universidad de Río Juan Carlos. ¿Se podría llegar a meter la obra de Suárez Bilbao y ver que realmente está plagiado? Si la universidad quiere, sí. ¿Quién debería dar ese permiso? El rector. ¿Esto se ha hecho? No. Dijo que haría una comisión de investigación y no la ha hecho. Allí, en esa comisión de investigación, podían decidir pasar el sistema antiplagio. Solo conozco un caso de un rector, que es el rector de la Universidad de Borgo, que ante la denuncia contra un profesor, que es Rafael Sánchez Domingo, por cierto, un amigo de Suárez Bilbao, porque se copiaban mutuamente, pues abrió una investigación para ver si esas denuncias de plagio que había sobre él eran ciertas y eso fue adelante. Pero es un caso único en la Universidad Española que yo conozca de un rector. Si en esa comisión de investigación utilizaron el sistema de plagio, pues no lo sé, pero de todas maneras no es la panacea. Te puede dar, puede ser índice de que hay plagio, de que hay mucho texto copiado, pero después hay que hacer un trabajo individual por parte de los que estén investigando eso para comprobar, por ejemplo, si las partes copiadas están correctamente citadas, o sea, si se nombra al autor y de esa manera no habría plagio. Sería algo legítimo e incluso obligatorio en la universidad tener en cuenta lo que dicen otros autores. Me dice usted, profesor, que, me dice usted, Carlos, que no se le ponen, perdóname, dale al ordenador, eso es, eso es, me dice usted que el sistema antiplagios no se le suele aplicar a los profesores, pero en el caso de la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, también parece ser que está acusada de plagiar su trabajo fin de grado. ¿Cómo es posible que tampoco saltara ninguna alarma? Bueno, porque en esa universidad ya era alumna cuando... Siendo alumna, precisamente. Pues no se aplicarían. Yo creo que, no sé si en alguna universidad se está aplicando sistemáticamente a todo lo que produce, creo que algunas empiezan a hacerlo. En este caso, voy a repetir otra vez la pregunta, en este caso no se hizo y ya está, voy a repetir la pregunta, digo que me dice que en el caso de la Universidad Rey Juan Carlos no se aplica el sistema antiplagio a los profesores, pero le voy a poner otro ejemplo, la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, también está acusada de plagiar parte de su trabajo de fin de grado, siendo alumna, ¿cómo es posible que no saltaran esas alarmas? No se le aplicó en su momento, creo que es una historia antigua. Ahora empiezan las universidades a aplicarlo a todos los trabajos, fin de grado, fin de máster y tesis. Y siempre si hay un docente que lo pide, pues se puede hacer, por si tiene un docente de dudas, de que un alumno pudiera haber plagiado sus trabajos. ¿Su obra es la única que ha plagiado Suárez Bilbao? No, que va, yo creo, somos como 27 los que aparecemos como víctimas de los plagios de Suárez Bilbao, el juzgado número 35 de la plaza de Castilla. ¿27 profesores? 27 profesores investigadores. ¿Son los únicos plagios que hay o ha plagiado a más personas? Es un y casi, yo creo que tiene que haber más, porque... Aquí vamos a meter, si te parece, Carlos, te interrumpo, perdona, luego yo corto y pego, el tema de que ha plagiado hasta a su propio padre, incluso a una alumna, ¿vale? Entonces digo que su obra es la peregrinación a... Dime el título otra vez, Carlos, perdóname, de tu obra. La peregrinación a Santiago de Compostela, una aproximación global. ¿Su obra, la peregrinación a Santiago de Compostela, es la única que ha plagiado presuntamente Suárez Bilbao? Yo creo que muchas más. Somos, en el juicio que está abierto en el juzgado número 5 en Plaza de Castilla, somos 27 los que aparecemos allí, a los que nos ha pedido comparecencia. Y tiene que haber bastantes más, porque no toda la obra de Suárez Bilbao ha pasado por una verificación de plagio, y porque además, por ejemplo, en mi caso, aunque la mayor parte de los textos plagiados, el texto plagiado es mío, hay tres o cuatro autores más que también plagió en menos cantidad y, no lo sé, puede ser decenas las que... Te voy a volver a repetir, Carlos, te voy a volver a repetir la pregunta, porque todavía no sabemos que hemos puesto una denuncia, ¿vale? Entonces, yo le voy a preguntar y entonces me dice que no, que se han enterado que hay 27, pero no vamos a hablar todavía de denuncia ni nada, porque no lo sabemos, ¿vale? Entonces, para no adelantar, creamos que lo estás haciendo fenomenal, simplemente para no ir adelantando. Digo que su obra, la peregrinación al Camino de Santiago, es la única que presuntamente ha plagiado Suárez Bilbao. No, yo creo que plagió muchas más. En mi opinión, su obra toda está plagiada. Artículos, libros, tesis doctoral, habilitación a cátedra, y yo creo que somos decenas los afectados con independencia de que algunos hemos salido a la opinión pública, a denunciarlo, etc. ¿Cuántas personas hay afectadas? Yo, decenas, nadie lo sabe la cantidad exacta. Pero sí ha habido, sí hay una contabilidad, ¿no? Sí hay 27 personas. Pues sí, que están en el proceso que se ha abierto en el juzgado número 35 de Plaza de Castilla. Cuando a usted le llegase e-mail diciendo que su obra había sido plagiada, ¿le llega a más personas esta información? Después me he enterado que nos ha llegado a muchos, sí, efectivamente. ¿A cuántos? No sabría cuantificarlo. ¿Más o menos, por saber qué cantidad? Ni idea, decenas, decenas, nadie lo sabe. Decenas. Dudo que lo sepa el propio plagiador. ¿Ustedes se han reunido, se han agrupado, han tomado alguna medida? Pues sí, nos hemos puesto en contacto cuatro o cinco colegas, Miguel Ángel Aparicio, Ignacio Sarasola, Emilio La Parra, yo y tal, pues elaboramos un manifiesto que ha recogido unas 400 firmas de profesores de 100 universidades, la mayoría española, también algunas extranjeras, donde denunciamos el tema de los plagios de nuestros trabajos y pedimos que el Ministerio y la ANECA revisen, habrá una investigación y como consecuencia de esa investigación revisen los sexenios, la habilitación a cátedra y la tesis doctoral de Suárez de Islao, para que, si se demuestra como nosotros creemos que está en su mayor parte plagiado, pues quitarle esos méritos académicos, porque él, a pesar de todas estas denuncias, sigue pues dando clases, participando en tribunales de tesis, participando en equipos de investigación, en fin, dos años después de estas denuncias, como si no hubiera pasado nada. Volvemos un pasito atrás, ¿a quién ha plagiado, además Suárez Vilo? Es para decir también lo de la alumna y lo de su padre. Además de a... son... perdóname Carlos, me ha quedado claro, hay 27 profesores a los que ha plagiado, ¿esto está contabilizado? En sede judicial. En sede judicial. En sede judicial. En un listado, tengo ahí un listado. Vale, y contabilizándolos son 27, ¿verdad? Exactamente, hasta ahora, eso puede haberse ampliado. Vale, pues entonces vamos a... Hay un texto del juzgado que nos envió a nosotros donde aparece el listado de comparecientes. Vale, entonces te voy a preguntar... De afectados por los plagios de Suárez de Bilbao. Pues entonces 27 profesores y luego también que parezca también... O sea que el padre y la alumna, ¿no? Su padre y la otra alumna a la que parece ser que copió. Pues eso, pues... Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿la obra ha sido plagiada a qué otros profesores? ¿A cuántos profesores más? Pues, hombre, oficialmente en sede judicial somos 27 los que aparecemos en el juicio colectivo contra Suárez de Bilbao y el juzgado de la plaza de Castilla. Pero yo creo que hay muchos más, ¿no? Por plagiar, por ejemplo, plagió a un miembro del tribunal de su tesis doctoral, por ejemplo. A su propio padre, Luis Suárez, que es un reconocido medievalista. A alumnos, aunque normalmente, pues claro, plagiaba a profesores, pero también incluso los trabajos de algunos alumnos. Es decir, se trata, ya decía, de un paradigma negativo, ¿no? De cómo plagiar a todo el mundo y hacer, sin esfuerzo ninguno, una carrera fraudulenta, ¿no? Que lo llevó, pues, a ser catedrático y rector de su universidad con la complicidad de muchos, claro. Porque eso no se hace solo por voluntad propia, ¿no? Es decir, que por plagiar plagió hasta a su propio padre. Pues sí, pero bueno, parece como anecdótico, porque en ese caso pudo haber sido un plagio consentido, lo cual no quiere decir que sea correcto, porque no cita, aun teniendo el permiso de su padre, él no cita, digamos, el autor de toda esa parte que copió a Luis Suárez, ¿no? Bueno, ¿qué beneficios adquiere Suárez Bilbao con todos estos plagios que ustedes han denunciado? Bueno, uno de los problemas que tenemos desde el punto de vista judicial es que en el Código Penal se exige ánimo de lucro para que entre como un delito penal, ¿no? Vamos a empezar, perdóname, les repito la pregunta desde el principio. ¿Qué medidas tomaron ustedes? Se han enterado que son 27 los profesores por ahora que han aparecido como posibles plagiados. ¿Qué medidas han tomado? Bueno, después de la denuncia pública y dirigirnos con nuestras demandas a la Comunidad de Madrid, al Ministerio, a la Defensora del Pueblo, etcétera, pues sin obtener nada, ninguna respuesta positiva, en algún caso la respuesta es el silencio, pues entonces se han llevado adelante dos iniciativas judiciales. Una, por parte del profesor Miguel Ángel Aparicio, con el apoyo del rectorado de la Universidad de Barcelona, que presentó una denuncia al juzgado de lo mercantil de Vigo por el plagio de un libro suyo. Y la otra, que es una denuncia colectiva que parte de la iniciativa de Antonio Cuerda, un profesor de derecho penal de la propia Universidad Rey Juan Carlos, que hizo una recopilación de todos los cojetejos y también de todas las notas de prensa, en fin, de toda la información que había como indicio más que probable de encontrarse ante un caso de plagio masivo, y lo presentó a la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid llevó adelante un proceso que está en el juzgado número 35 de Madrid, en una fase relativamente avanzada, porque ya se han hecho las comparecencias. Te interrumpo, Carlos, perdona, porque para que no aparezcan las burbujas detrás. ¿Qué has hecho algo? Sí, es que dijiste en Vigo, el juzgado, y es Barcelona. Sí, en Barcelona, sí. Bueno, no. Es que a uno le tira mucho lugar. Y entonces en Barcelona, Aparicio Bilbao, con el apoyo de su universidad, presentó... Aparicio Bilbao, no, Aparicio Bilbao, no. ¿Eh? Aparicio Bilbao, no. Aparicio, Miguel Ángel Aparicio. Vale, pues retomamos, no pasa nada, no pasa nada. Volvemos, es la parte de qué medidas han tomado, ¿verdad? Sí. Esa, vale. Digo que ustedes recopilan que son 27 las personas, por lo menos por ahora, afectadas por este posible plagio. ¿Qué medidas toman? Bueno, pues la medida que tomamos es la que se tomó colectivamente a partir de la iniciativa de Antonio Cuerda, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, que recopila todos los cotejos y las noticias de prensa sobre los plagios del retorno de la Universidad Rey Juan Carlos y lo envía a la Audiencia Provincial de Madrid. Así, la Fiscalía lo toma en consideración y decide abrir un juicio en el juzgado número 35 de la Plaza de Castilla de Madrid, que está en marcha y ya han tenido lugar las comparecencias y esperamos en cualquier momento, pues una sentencia que suponemos que será favorable, pero claro, es una sentencia por apropiación de propiedad intelectual, con unos efectos de tipo ético fuertes, muy poderosos, que debería obligar, como ya hemos demandado en su momento, a las autoridades educativas y a actuar y a tomar medidas, pero sin efecto penal ninguno. De hecho, la mayoría de nosotros hemos renunciado a cualquier derecho económico sobre el plagio, lo único que queremos es que se sepa la verdad, que son plagios y en honor a la universidad y para defender la propia imagen de la universidad, pues se conozcan estos plagios y después se tomen las medidas académicas oportunas para que haya una sanción que la sentencia probablemente no contemple, porque ya digo que va por la vía del derecho civil y administrativo, o no por la vía del derecho penal, o sea, algún tipo de sanción que tenga que ver con la disciplina académica y que en última instancia el organismo que se encarga de evaluar los méritos académicos de los profesores, que no se dio cuenta que todos estos textos que presentaba para evaluación Suárez Bilbao eran plagiados, entonces tiene parte de responsabilidad en el problema que tenemos, pues que crea una comisión de investigación específica para que se tomen medidas y se recomiendan medidas de retirar los sexenios, la visitación a la cátedra y el propio doctorado, claro que en algunos de los casos son decisiones que tiene que tomar el ministerio, la agencia de evaluación y en otros su propia universidad. Perfecto, está explicado fenomenal, pero voy a volver otra vez para que se entienda bien. A nivel legal, ¿cuántas denuncias tiene Suárez Bilbao? Pues yo creo que hay dos juicios nada más. Hay el juicio de Barcelona, que se está viendo en el juzgado de los mercantiles de Madrid, y después hay la, no es una denuncia, la iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, que se está viendo, que se va adelante en el juzgado número 35 de Madrid. Esperando sentencia. En ambos casos. Ajá, ¿de qué estaría acusado Suárez Bilbao? En ambos casos de apropiación de propiedad intelectual. ¿A qué se enfrenta? Pues nada, una sentencia desfavorable, pública, y suele haber una compensación económica para los afectados, pero en este caso hemos renunciado, creo que la gran mayoría o todos, no sabrá el juez, la jueza, perdón, pero a esa posibilidad lo único que queremos es que se sepa, por sentencia judicial, que ha tenido lugar un plagio. Y después, la segunda parte, que ya no depende del juzgado, es que las autoridades académicas, tanto su propia universidad como la agencia de evaluación y el ministerio, en este momento, de ciencia y universidades, tomen medidas, porque una persona que ha plagiado toda su obra no puede seguir siendo profesor, catedrático, etc., como hasta ahora. Porque si no se hace, además, pues si estos delitos quedan como están quedando, impunes, etc., pues simplemente la gente seguirá plagiando. Y no va a haber autoridad ninguna para pedirle a los alumnos que no plagien, cuando los profesores se demuestra ya, y hay una gran parte de la opinión pública que tiene conciencia de eso, pero ahora, además, con una decisión judicial, que cometen plagio. ¿Con qué autoridad? Bueno, afortunadamente se apartó de la rectoría Suárez Bilbao, pero los que, sus cómplices, los que le ayudaron a la impunidad, yo creo que, a tener esta impunidad que tiene, yo creo incluso, se dijo en su momento, que para que él aceptara apartarse de la rectoría, y que fuera otro rector del equipo de ellos, en este caso, Javier Ramo, quienes asumieran el cargo rector, yo creo que, en compensación, le debieron de asegurar que no había consecuencias en cuanto a autoridades educativas sobre sus plagios. Otra cosa son los jueces, que eso, claro, el equipo, el grupo que gobierna la Rey Juan Carlos, lo que le llaman la mafia, los estudiantes de la Universidad de la Rey Juan Carlos, pues hasta ahí, pues, llegaríamos, no puede llegar, ni siquiera González Trevijano, si quisiera, porque no es tan fácil controlar a los jueces de instrucción, ¿no? Porque cuando salta el escándalo de los plagios, dimite como rector, Suárez Bilbao. No, 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 no dimite. Repito la pregunta, perdón, cuando salta este escándalo de los plagios, Suárez Bilbao, dimite como rector. No, 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 no dimite para nada, se pide su dimisión desde dentro de la, de la, su propia universidad, y desde fuera, los afectados por los plagios, la pedimos también, pero él no dimite y, sencillamente, llega a un acuerdo con el Ministerio, y con la Comunidad de Madrid para ser sustituido por Javier Ramos, de manera que se convocan elecciones y él sencillamente no se presenta. Y al no presentarse, el equipo nombra a este nuevo rector, que es el que ahora tenemos, y que, claro, es el menos indicado para resolver estos problemas, porque él mismo es parte de estos problemas. Hay que tener en cuenta que en el momento que pasa todo esto, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Griecki, era de la Rey Juan Carlos, y el director general de las universidades, el ministerio, Jorge Sanz, era de la Rey Juan Carlos. O sea que todo esto que pasó con Suárez Bilbao, pues se hizo con no solo una complicidad en su propia universidad, sino también con la complicidad de la Comunidad de Madrid y del ministerio de Educación, en aquel momento ambos, del Partido Popular, que como todos sabemos, fue quien creó la Universidad de la Rey Juan Carlos. Así es, todo según se denuncia, de una manera, callando unos a otros con favores. Si alguno tirara de la manta, se vería mucha suciedad, ¿no? Sí, una cosa que no ha llegado poco a los medios de comunicación es la situación interna dentro de la Universidad de la Rey Juan Carlos. Que en la medida en que nos aproximamos al problema de la Rey Juan Carlos, bueno, en nuestro caso, porque éramos víctimas de los platos de su rector, pero también me ha pasado con los periodistas, ¿no? Que habéis oído allí, os habéis entrevistado con unos y con otros, y hemos quedado muy impresionados del grado, digamos, de represión interna que hay. En el caso de David Ruiz, que se tuvo que ir de la Rey Juan Carlos, es el más conocido, pero no el único. Es decir, que cuando los estudiantes dicen lo de la mafia, es que se está refiriendo a algo que está muy extendido entre los críticos internos y externos de la Rey Juan Carlos. Y es el todo vale que utiliza, digamos, el equipo de gobierno. Bueno, allí creado, pues, por Pedro González Trevijano, que fue el rector que un poco generó toda esta dinámica que los alumnos consideran mafiosa, que fue seguido después por Fernando Suárez Bilbao y ahora por Javier Ramo. Y el tema es que tienen miedo dentro. Es decir, en las últimas elecciones se presentó una candidatura, la de Rosa Verganza, ¿no? Con mucho apoyo estudiantil, pero también una parte importante del profesorado, que quería, pues eso, refundar la universidad, empezar desde nuevo, desde nuevo, desde... de nuevo, es decir, quitarse este lastre de la mala imagen de la Rey Juan Carlos, que perjudica sobre todo a los alumnos, porque saben que sus títulos están infravalorados por la mala imagen, antes con los plagios y ahora con los másteres que tiene la Rey Juan Carlos. Y fue muy difícil. Rosa Verganza, pues, sacó bastantes votos para sorpresas de muchos, pero el equipo, digamos, que creó en su momento González Trevijano y continuó Suárez Bilbao y ahora con Javier Ramos, etc. Es muy fuerte y además se beneficia el carácter clientelar de esta universidad, algo que la Universidad Española, pues, hace décadas que dejó atrás. Eso es decir, de meter gente a dedo, y todos sabemos que hay familiares, hijos, amigos, militantes, sobre todo del Partido Popular, pero también a veces meten de algún otro partido para disimular. De manera que una parte del profesorado le debe el puesto a ese grupo de poder. Y siempre les van a apoyar en todo, ¿no? Y por eso se arropó a Suárez Bilbao en su momento con los plagios y lo que haga falta, porque también hay un sector que le debe el puesto a ese equipo y que no quiere poner en peligro su situación dentro de la universidad. Por ejemplo, el caso de los, dicen, 300 profesores visitantes, que no son extranjeros que vienen aquí a la clase. Es un truco que encontró, bueno, González Trevijano, Suárez Bilbao, y que supongo que seguirá utilizando Javier Ramos, de coger a alguien que quiera meter de profesor y por la puerta de atrás, es decir, sin pasar a oposición y concurso ninguno, sino como que está visitando la universidad. Y de esa manera se hace un contrato que es indefinido. En esa situación estaba la hermana de Cristina Cifuente, que era personal administrativo de la universidad y pasó a ser profesora por esa vía totalmente irregular permitida por el Ministerio de Educación. Cuando estábamos con ese tema y teníamos bastante información de lo que pasaba dentro de la universidad y alguien nos comentó, que a mí me parece muy verosímil, no lo siguiente, que para presionar a Suárez Bilbao para que no se presentaran las nuevas elecciones, se le dijo, si no, haremos una auditoría de dar una alta inspección de la universidad por parte del Ministerio en aquel momento de educación. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que las corruptelas que hay en esa universidad no se reducen a los plagios del ex-rector y a los másteres regalados, a alumnos VIP, es que tiene que haber, o a los profesores visitantes, ahora han surgido... Carlos, perdona, dale al ordenador para... ...una cantidad muy importante de italianos a los que se les regala el título, bueno, no se les regala, tienen que pagar una cantidad importante para poder tener un título y actuar como abogados allá en Italia y saldrían muchos más. Lo que está claro es que en esta universidad o lo que parece claro es que hay mucho atajo, se ha utilizado o se utiliza mucho atajo ventajoso, ¿no? y ventajista. Ahora, quería preguntarle, Carlos, ¿qué significa, o qué beneficios ha obtenido Suárez Bilbao? ¿Qué beneficios académicos ha obtenido Suárez Bilbao? Presuntamente plagiándoos a todos ustedes, a otros profesores. Repito la pregunta, digo, ¿qué beneficios académicos, es para hablar de los sexenios y todo esto, ¿qué beneficios académicos ha obtenido Suárez Bilbao? Bueno, qué alegría, tú. ¿Qué pasó? Se ha fundido la bombilla. ¿Ah, sí? Sí, eso es que está, hay que cambiar. Vale. Vamos a ver. No te preocupes, que vamos a estar... Bien, nada, ya, fenomenal, ya está. Me quedan tres preguntas, que es la de los beneficios... Marilos. Marilos. ¡Qué puntada!